Saudí, Don Milton se arriesga a su profesión, a que nadie lo contrate por un momento en que se puede coger algunos chavitos, porque esto obviamente no va a ser para toda la vida. Yo entiendo que se dejó llevar por las emociones del caso, por la aboga que tiene este caso tan importante para Puerto Rico, y le vio tal vez alguna oportunidad de lucro económico. O alguien lo asesoró que aquí había Juan y Guiki, y yo creo que está perdiendo más que lo que pueda ganar eventualmente con el libro, que es credibilidad, reputación, y que su carrera profesional pueda continuar. O sea, yo creo que tiene que ponerlo en una balanza, ¿qué le va a dejar más? Si retirarse a tiempo de esta situación, evitando publicar este libro, o echarle, como dicen, abono a su carrera, para que sean muchas malas contrataciones, y pueda vivir en paz. Pero Saudí, acuérdate, paralizado el libro, temporeramente. Temporeramente, pero está a tiempo de pensarlo, de analizarlo. Puede cambiar algo del libro y puede sacarlo. Puede analizarlo, si vale la pena sacarlo, o arriesgar su profesión, porque todavía yo entiendo que puede estar a tiempo. Si Don Milton me lo ofrece, yo lo compro. No fue la única entrevista que yo creo que se realizó en el tribunal, así que vamos a ver a quién más entrevistó Leo, me comentan que es Anacachi. Adelante. Investigación que él obtuvo. Y no la que se le favorece. No fuimos claros que en ningún momento, aquí no se pretende ocultar ningún tipo de información. Dice que hay información adversa, que no es buena, no es suficiencia, por eso es que entonces se está discutiendo. Eso es lo que estamos tratando de evitar, que se crean expectativas que no son. Si ustedes escucharon lo que ellas dijeron, no se dejó ningún reparo, aunque la información se le da a las autoridades. Así que él está en su completa libertad y cuando él quiera, si ya ha ido, en cualquier momento, ir a la fiscalía y hablar juntos. ¿Qué es el detective? ¿Es el que cobra o sigue la información y después se trata de lo que da con el libro? Eh, lamentablemente esas cosas pasan. ¿O sea que usted contrataría? No, jamás. Eso es algo que se tienen que preguntar a los detectives. ¿Qué pasa ahora con la confianza que le tendrían? Igual no sería para un abogado, un médico, cuando bregamos con cosas que son confidenciales. Es la misma situación. ¿Cómo está el estado de ánimo de Ana Calle en su momento en todo este caso? Eh, yo creo que ellas fueron bien claras. Esto ha sido, pues, la causa mayor cuando quieran revelar detalles íntimos tuyos públicamente. Están contentadas, también preocupadas, afligidas. Eso es evidente, lo hemos visto, lo hemos sentido y lo hemos manifestado. Muchas gracias, llegué a su nombre para afinar el momento. Miguel Torres Torres. Ahí lo vieron, obviamente, él es otro abogado, porque esto es un caso de corre diferente al caso de que lleva a Sagar Díaz con Ana Calle y el asesinato de Lorenzo Papo. Bueno, si no se fuera a pensar en los 800 dólares esos de mantenimiento que hablábamos que deben los cachos, pues son una migaja de lo que deben estar debiendo en abogados, porque cada caso tiene un abogado diferente y se han visto en tantas situaciones que me imagino que cuando le pasan esa factura, hacen terribles. Todos los días se complica más la vida de los cachos. Ahora con esta situación de un libro que sale de la nada, luego de tu, de depositar tu confianza y contratar a una persona para unos servicios tan delicados como eso, y te quitaron el sueño. Porque ahora la situación de que tienes que pagar abogados, de que te tienes que defender, de que tienes que procurar que ese libro no salga, pues porque solamente ya sabrán que es lo que ellas quieren ocultar, que este detective sabe, pero no deja de ser un momento difícil, dentro de uno más difícil que es la pérdida de un miedo. Y que va a salir porque ese libro, ese choque de poderes, entre lo que es la libertad, de derechos, de libertad de expresión, no puede ser una previa, después vendrá otro caso. Bueno, este, yo escuché unas expresiones de Zagardí esta mañana, y es cierto lo que está diciendo Papo, para cada caso tienen un abogado diferente, y en este caso don Miguel Torres, licenciado Torres, que la está defendiendo o la está asistiendo en este caso, y que me imagino que tiene que pagarle lo suficiente, porque lo del pago de los 800 pesos y pico yo creo que lo pudo haber resuelto en un momento, y no tendrían que ir a un tribunal ni a ninguna vista para defender lo indefendible, porque quien vive en la casa no es Ameladí, quien vive en la casa son ellos, y aunque haya pasado lo que ocurrió, el incidente hace cinco meses, nada justifica el que usted no pague el mantenimiento, porque usted está entrando por un portón, que está subiendo la valla, usted está disfrutando de las áreas verdes, así que yo entiendo que no sé qué justificación vaya a dar. Yo no sé si es verdad, pero a mí me mandaron ahorita un email, donde dice que el domingo en casa de Anacacho va a haber un garage sale, que va a estar el candelabro, el cuchillo, las sábanas manchadas, todo eso, para que la gente vaya allí y los compre, y ellos puedan ayudarse para pagar el dinero que deben de la casa, de los abogados, así que mañana les voy a notificar si el garage sale va, para que entonces todos se den la vueltita por allí, como les dije, el candelabro, el cuchillo, la sábanas manchadas, todo, todo va a estar disponible para venderse. ¡Qué morbo! No digas más nada, canto morboso.